¡Aplausos! ¡Ay, qué la pena que te viene a mí! ¡Yo no pienso en la venganza! ¡Por caso a mí nada va! ¡Se perdió la esperanza! ¡Y que me importa lo demás! Pido a Dios, pido a Dios que nunca vuelva Que haya tu familia fuerte Yo pise sin calar la mala larva Que sembraste en mi huerto El hijo que me ha nacido No va a pagar tu sentencia Llegará mi familia Y allí a tú Y allí a tú con tu conciencia Más no será un desgraciado Que yo lo haré un hombre bueno Por él no gastes cuidado Que no me importa lo demás No me importa lo demás Y allí a tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!